Bueno, por ahora no hay nada definido, digamos, ¿no es cierto? Son conversaciones, yo he escuchado también como ustedes de que es probable que se desdoblen elecciones, es resistencia. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, a mí en principio me gustaría que no haya desdoblamientos. Esto habrá que conversarlo a fondo con el candidato de gobernador, habrá que conversarlo a fondo con la candidata y actual intendente Aida Ayala. Con toda sinceridad, yo no lo he hecho con ninguno de los dos y no sé si esto es realmente lo que dice la calle, hay probabilidad de que se haga, puede que sea una estrategia de ambos para que produzca mejores resultados o no. Yo creo que ha llegado el momento, naturalmente nadie va a tomar una decisión aislada, será producto de un debate entre nosotros y lo del voto electrónico. Bueno, creo que esto está votado del año 2004, sé que no se puede hacer probablemente de una sola vez en todo el territorio provincial porque creo que es imposible, es un aprendizaje, una experiencia nueva, pero bueno, donde se pueda ir haciéndolo con el correr de los años, el voto electrónico va a ser una realidad en toda la Argentina. Así que si el Chaco puede ir avanzando, Salta avanzó en este sentido, no en toda la provincia, pero en esta última elección se hizo una experiencia piloto en varios municipios. A lo mejor se puede hacer inicialmente aquí en Resistencia, ¿no? Sí, estamos complicados. El otro día tuvieron los dos un gran gesto de estar en un mismo acto, en una misma reunión donde inauguramos una casa de convergencia social, los dos tuvieron unos mensajes muy solidarios de diálogo, de acercamiento. Lo que pasa es que no sé si en el fondo también no hay gente que rodea a Peche y gente que rodea a Cipollini que hoy por hoy es como que le están dando más importancia a las diferencias que a los puntos de acercamiento. Por ahí broncas personales terminan tapando el verdadero desafío que tenemos los partidos políticos, ¿no? Saber que el interés colectivo es superior al interés de los grupos o a los intereses personales. Y me da la impresión, repito, de que hay sectores de ambos lados que hoy están tratando de impedir el acercamiento entre Peche y Cipollini. ¿El problema es el entorno entonces, doctor? Yo no puedo asegurar, porque yo vivo acá y esto pasa en Zaspeña, pero me da la impresión de que los entornos por lo menos no ayudan, no están ayudando para que haya un verdadero acercamiento. La ciudad de Zaspeña cambió de la mano de Karim Peche y ahora de Cipollini. Esto no se puede olvidar el pueblo de Zaspeña, como no se puede olvidar el pueblo de Resistencia. Hay que mirar lo que era Resistencia hace 12 años atrás y lo que es hoy Resistencia. No hemos hecho de la ciudad de Resistencia o de la municipalidad de Resistencia un comité de la Unión Cívica Radical. Hemos hecho una casa que presta servicio a todos los ciudadanos resistencianos y lo mismo ha ocurrido en Zaspeña. Entonces me parece que nosotros debiéramos dar prioridad a lo que hemos logrado y dejar de lado las diferencias personales para otros tiempos.